Mec Ya ¿Qué está con pollo? ¿Qué está con pollo? ¿Qué pasa con el pollo? ¿Qué está haciendo con el pollo? ¿Qué está haciendo con el pollo? Eh... ¿Qué? Se fue la cabeza La piel La cabeza, todo se fue ¿Eh? Se parece un bebé, ¿no? Le beso Le beso No, no come Se fue la cabeza No, no come Mec Mec El perro solo tiene un problema Es el pelo que sabe El que sabe que vende No, no, no No, no No, no No, no